Un poeta que temía la muerte se preguntaba cómo alguien podía vivir sin saber con qué certeza, qué amanecer, qué muerte, qué destino le esperaba a la conciencia más allá de la tumba. Creó en su poema lo que le dio a llamar el IPMA, el Instituto de Preparación para el Más Allá. No obstante, ¿cómo podríamos prepararnos para el más allá si ni siquiera sabemos lo que pasa con una persona ahí? Sí. Afortunadamente, la Biblia nos da una visión amplia del tema del cielo, la tierra nueva, la educación y la vida que tendremos durante toda la eternidad. Como hemos visto durante todo el trimestre, el IPMA es aquí y ahora, en esta vida y toda nuestra educación, independientemente del campo de estudio, debería estar preparándonos para ese más allá. Esta semana veremos lo que nos dice la inspiración sobre la mejor escuela de posgrado. Una escuela que dura para siempre y donde estaremos aprendiendo y creciendo a lo largo de toda la eternidad. Les damos la bienvenida a nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Les invitamos que vayan por sus Biblias y juntos estudiamos más sobre la Palabra de Dios. No olviden visitar nuestra página que se encuentra en pantalla. Continuamos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en esta ocasión. Hemos llegado ya al final de nuestro trimestre y esta es nuestra última lección. Y para antes de comenzar, vamos a pedirle a Daniela que ore por nosotros, ya que tenemos un programa muy especial. Oremos. Cariñoso Dios que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en este momento estamos muy ansiosos de abrir tus sagradas escrituras. Y para eso te queremos pedir que tu Espíritu Santo sea quien conduzca, que nuestros pensamientos, nuestras palabras sean dirigidos por ti. Y que tú nos lleves hasta el mensaje que deseas que aprendamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. La lección de esta semana habla de un tema muy especial y creo que es uno que nosotros como adventistas esperamos todos con muchas ansias. El cual es el cielo, la vida eterna y qué es lo que nos espera después de la muerte. Antes de esto comienza con un filósofo y científico francés, Blas Pascal, que en el siglo XVII él se hizo la pregunta, ¿qué sigue después de la muerte? Él trató de buscar estas respuestas porque le preocupaba el ver que no vivían mucho tiempo en el siglo XVII, 50, 60, 70 años si les iba bien. Pero ¿qué sigue después de eso? Yo creo que nosotros nos podemos poner en el lugar de él y si tú no crees en un Dios, si tú no crees en una vida eterna, pues ¿qué es lo que estás buscando más allá? Entonces él dijo, no importa que tan buenos seamos, no importa que tantas cosas hagamos, que tan ricos, que tan pobres, a todos nos espera el mismo destino, el cual es la muerte. Sin embargo, yo les quiero hacer la pregunta, ¿qué esperanza se nos ofrece sobre el tema de la vida eterna al entregar nuestros corazones y espíritus a Dios? Yo aquí tendría como una pregunta, ¿la muerte es parte de la vida? Creo que cuando Dios nos creó, o sea, humanamente, ¿verdad? En este tiempo de pecado, tal vez creemos de que nacemos, crecemos y morimos. Esa es nuestra vida. Y pudiéramos entonces pensar de que la muerte formaría parte de este proceso, de este ciclo. Sin embargo, cuando revisamos la Biblia, el Génesis, Dios no nos había hecho para eso, sino que una consecuencia del pecado viene a ser la muerte y que tal vez nosotros en este momento ya la normalizamos, ¿no? A pesar de que, ok, sí, sufrimos, es muy triste, etcétera, tal vez llegamos a considerar que forma parte de la vida o es como que, como la vida culmina. Sin embargo, como tú dices, la esperanza, dado que no fuimos creados para eso, hay esperanza en una vida eterna más allá de la muerte. Claro. Una de las cuestiones también que es medio preocupante en este caso es que en ocasiones nosotros nos encontramos preocupándonos por si me dan este trabajo, si no me dan este trabajo, si me va bien en la escuela, si no me va bien en la escuela. Y hay gente que no se preocupa por unas cuestiones tan fundamentales, tan trascendientes como es la vida y la muerte. Te quería pedir, Abel, si me puedes seguir leyendo 1 Juan 5.13. Claro que sí. Dice aquí en 1 Juan capítulo 5 versículo 13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos para aferrarnos a estos versículos, a los que nosotros podemos decir, bueno, esto es lo que a mí me espera después de mi muerte y no se acaba. En 1 Timoteo 1.16 dice Dice Claro, al ver estos versículos, Pascal tenía razón. Nuestro tiempo aquí es muy limitado con el contraste en lo que nos espera por vivir, para estar preocupados por cosas terrenales. Y yo les quiero hacer la pregunta, ¿qué le dirías a alguien que muestra total indiferencia por lo que sucede después de la muerte? ¿Cómo puedes ayudar a esa persona a ver cuán ilógica es realmente esta postura? Realmente la salvación o el cielo es un lugar totalmente distinto a lo que conocemos, es algo que no nos imaginamos y en función de eso nosotros vamos a poder comprender que realmente lo que vivimos en esta tierra no es nada en comparación con lo que podemos aprender más allá de la muerte. Entonces yo creo que es abrir los ojos de las personas y decirles, hay algo más. No es solamente el pequeño tiempo que vivimos en una tierra de sufrimiento y dolor, porque si disfrutas al máximo algunas cosas, pero ves a gente sufriendo, ves a gente muriendo, niños inocentes que no pueden a veces ni vivir. Entonces, ¿por qué centrarse solamente en un mundo de sufrimiento y no centrarnos en una esperanza que va más allá de eso? Ciertamente, como dices, Abel, la muerte es algo muy triste. Yo recuerdo, esto me recuerda, yo tenía un amigo que cuando falleció uno de sus familiares, yo atendí y la gente estaba destrozada, estaba muy triste. Ellos no creían en Dios y por lo tanto no creían tampoco en una vida eterna como nosotros. Y todos estaban totalmente desbastados ahí porque ya no tienes algo más a qué ver hacia adelante. Y cuando vemos, en nuestro caso, no sé si a ustedes les ha tocado participar o atender algún servicio fúnebre, se puede ver que sí hay tristeza, pero hay cantos, se leen versículos que hasta cierto punto nos dan esos ánimos y certeza de que no se acaba aquí. Y esa persona, a lo mejor su vida aquí en la tierra ha terminado, pero nos espera la vida eterna cuando Dios regrese. Ahora, ciertamente como es algo inevitable y es algo muy doloroso y es a causa del pecado que se cometió desde el jardín del Edén, es algo que no podemos evitar. Pero les quiero hacer la pregunta, ¿cuán diferente de este mundo será nuestra nueva existencia? Una existencia en la que no habrá muerte, tristeza ni dolor. Pues tal vez es ahí mismo, como dices, sin muerte, sin tristeza, ¿no? Nos espera algo lleno de esperanza donde no va a haber muerte, donde todos vamos a ser felices y vamos a estar con Dios, vamos a estar todos juntos. Y va a ser por la eternidad, ¿no? Supongo que vamos a estar todo ese tiempo aprendiendo y va a ser algo muy bonito, yo me imagino. Claro que sí. Me gustaría leer de Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Dice así, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es lo que nosotros estamos anhelando, esto es lo que nosotros queremos llegar a experimentar. Un mundo, imagínense, un mundo sin dolor, sin llanto, sin muerte, sin enfermedades. Yo creo que a veces nos hace algo difícil de imaginar porque es algo que no hemos experimentado. Es como decir, yo me acuerdo de chiquito, yo le decía a mi papá, Oye, papá, a mí se me hace más difícil imaginarme una vida eterna que una muerte eterna. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos hemos estado expuestos a una vida de pecado, a un mundo pecaminoso, tanto tiempo que a veces esto nos logra suceder. No sé ustedes qué piensan al respecto. Ahora, quisiera pedirles que me ayuden a leer 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 al 13. Dice, ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados por la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en la cual mora la justicia. Creo que estos versículos nos dan una gran esperanza y es una visión de lo que va a acontecer en el futuro. Esta también es una parte interesante sobre la intriga, ¿no? De qué pasará, qué viene después de la muerte, qué hay en el futuro. Mucha gente en diferentes medios busca qué es lo que pasa después. Pero la Biblia nos deja claro que todo lo construido que el hombre ha hecho aquí en la tierra llegará a la nada. Y después de eso vendrá una tierra nueva en la que podremos habitar diferente a lo que conocemos y lo que tú ya habías mencionado en este versículo, ¿no? De que todo el dolor, el sufrimiento, la muerte, nada de eso va a existir en esta nueva tierra. Conocemos el sufrimiento, no conocemos otra cosa. Y yo creo que al imaginar el cielo, la eternidad, debemos imaginar, ver primero todo lo que hemos sufrido. Personalmente cada quien sufre cosas distintas. Imaginarnos todo lo contrario. Imaginarse algo donde ya no va a haber nada de lo que has vivido, nada de lo que has sufrido, nada de lo que sufres a diario porque siempre tenemos cosas, porque sufrimos a diario. La separación de la familia, el hecho de no poder contar a veces con seres queridos o poder hacer cosas que queremos hacer. Entonces cuando imaginemos el cielo debemos imaginar algo totalmente distinto a lo que hemos vivido hasta ahora, donde no van a haber las cosas y no van a suceder las cosas tal cual suceden ahora. Claro, así es. Pero me gusta como dice el versículo 3 lo que dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Estamos en tiempos donde hay mucha injusticia, como tú mencionabas anteriormente, Abel. Niños, hay casos de guerras que son injustos y no hay mucho que podamos hacer porque es el mundo en el que vivimos. Ha sido tomado por el pecado. Sin embargo, yo les quiero hacer la pregunta, ¿qué se necesita para ser parte de esta nueva existencia, de este nuevo cielo, de esta vida eterna? Pues supongo que lo más importante en sí sería como creer, ¿no? Porque ya están las promesas, simplemente es aceptar lo que ya Dios dijo. No hay nada que podamos hacer. Tampoco hay nada que hayamos hecho que nos pueda separar de esto, ¿no? Debemos ubicarnos en que nuestras acciones, nuestras obras no nos salvan. Que ya Jesús vino a nuestra tierra y murió en la cruz del Calvario para garantizar esa salvación. Entonces, no debemos centrarnos en cosas que hacer, sino centrarnos en el amor de Dios, centrarnos en amarlo con todas nuestras fuerzas para que eso sea lo que nos garantiza a nosotros poder alcanzar la salvación. El plan de redención justamente es volver al principio, a los planes originales de Dios. Ya Jesús hizo todo el sacrificio por nosotros. Lo que nos toca a nosotros es simplemente aceptar lo que Jesús ya hizo para poder regresar y que se cumplan las promesas, como Carla mencionaba. Como ustedes lo mencionan, hay veces en las cuales nosotros nos volvemos nuestros propios jueces y nos empezamos a decir, no, sabes que yo no siento que yo soy digno, no merezco esto, no merezco aquello. Y olvidamos que Dios, Él nos está diciendo tus cargas, dámelas y yo las cargo por ti. Y eso es algo lindo de nosotros que debemos de mantener siempre en nuestras mentes. Ahora, quisiéramos ir al experto y hacerle la siguiente pregunta. ¿Por qué la esperanza de la vida eterna es tan importante para nuestra fe? Sin ella, ¿por qué no tenemos nada en realidad? La fe nos conecta con la eternidad. Y saben que eso nos pone en un plano muy especial que se llama Nueva Vida en Cristo Jesús. Solo la eternidad puede equilibrar todas las cosas. Quiero compartir contigo lo que dice San Juan capítulo 6, versículo 54, que dice El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo creo que este versículo pone muy en claro que si nosotros tenemos fe en Cristo Jesús, eso nos pone en vida, en la búsqueda de la eternidad. Yo creo que Dios nos hizo con un chip de vivir para siempre. Todos estamos en la búsqueda de la fuente de la eternidad. Y yo creo que aunque eso no existe aquí en este mundo como tal literalmente, sin embargo, ese anhelo está en conocer a Cristo Jesús. San Juan 3, 16, un versículo que conocemos todos nosotros, dice Este versículo pues dice que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que aquí San Juan nos presenta esa realidad, la esperanza de vivir eternamente. Eso es parte de nuestra fe y yo te invito para que esa fe te impulse a buscar la vida en Cristo Jesús y él te dará una vida eterna. Le agradecemos al experto por ayudarnos con esta pregunta. Sin embargo, yo creo que de lo que estamos hablando simplemente nos lleva a la siguiente pregunta, la cual es, ¿hay manera de estar seguros que seremos parte de esto? Definitivamente debemos de estar seguros que podemos llegar a la vida eterna. Sí, de hecho, ya habíamos quedado que la gracia juega un papel importante. No hay nada que podamos hacer, no es por obras que vamos a ser salvos. Pero aquí es donde entra entonces la fe. Como dice Hebreos 11.1, después la fe, la certeza de lo que se espera. Debemos tener esa certeza. Puede ser que se hayan cometido muchos errores. Independientemente de tus errores, el Señor ya te dijo, tengo la salvación para ti. No importa que te hayas equivocado, lo importante es que vengas a mí. Ahora, como estás, como sea que estés, tienes que venir a mis pies. Y tampoco, como decíamos también hace un rato, no es nada que podamos hacer. Entonces, hay que ejercitar esa fe, esa certeza. Dejar a un lado la duda, porque esa duda siempre nos va a consumir. ¿Será que puedo saber, que no puedo saber? Dejar de lado la duda y confiar. Confiar en que Dios ya dio su vida y nos está garantizando esa salvación. Posiblemente a muchas personas les pasa, ¿no? Porque a mí me pasa de decir, bueno, ¿será que lo merezco? Que no, soy pecadora, siempre cometo errores. Sin embargo, como Abel mencionaba, Dios dio su vida. Y están las promesas en la Biblia. Y creo que esa es una parte, ¿no? De que Satanás luego siempre trabaja con nosotros, de meternos también esa duda de no merecer esta gracia que Jesús nos ofrece. Sin embargo, Él la da a todo pecador. Solo es cuestión de nosotros aceptarla en nuestras vidas, sin dudar y con fe. Así es. Yo quiero rescatar dos de las cosas que ustedes están diciendo. Número uno, que a veces nosotros mismos sentimos que no somos dignos. A veces nosotros inconscientemente empezamos a jugar el papel de Dios de decir si me salvo o no me salvo. Y es algo que no podemos hacer. ¿Por qué? Porque olvidamos que Dios es el Padre. ¿Por qué el Padre? Yo, la razón por la que veo a Dios como el Padre celestial y nuestro Padre en el cielo es porque nuestros padres aquí terrenales, estoy seguro que a todos nos ha pasado a experimentar alguna situación difícil en la cual no tomamos la mejor decisión. Yo en lo personal recuerdo en un caso, yo pensé, no, ¿sabes qué? Sí, esto estuvo mal lo que hice. Y pues a ver cómo me va con mis papás, ¿verdad? Y yo recuerdo, sí, me reprendieron, sin embargo, yo me seguía castigando a mí mismo y ellos ya me habían perdonado. Y a veces Dios es como nuestros padres, pero multiplicado aún más. Dios puede olvidar las faltas que cometemos, las perdona y no hay cuestión por nosotros seguir cargando con estas maletas que ya Dios las olvida. Es más, quiero leer Miqueas 7, 18 y 19, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre ese enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Me viene a la mente que hay algo que debatíamos también cuando a veces nuestros padres o a veces en el mismo púlpito hay alguien que dice, no, estás seguro, si viniera Dios hoy vas a ser salvo, si Dios viene hoy estás seguro que vas a ser salvo. Y a veces no, esa es la cuestión de nosotros, hice esto, hice lo otro, ¿será que puedo estar seguro? Y yo creo que realmente la respuesta, como decía firmemente Daniela, es que sí, puedo estar seguro. Puedo estar seguro porque ya está, todo el proceso ya está, Dios se encargó de todo, entonces no hay lugar para la duda, debemos estar seguros. Recuerden que donde abondó el pecado, sobreabondó la gracia. Y la misericordia de Dios, como tú lo dices, no es como nosotros, de estar de jueces, para decir, tú mereces esto y tú mereces lo otro. La misericordia de Dios y el amor de Él no es como el de nosotros. Así es, a veces yo siento que queremos humanizar a Dios y sentir que comparte ciertas características con nosotros, cuando no es el caso. Como ustedes mencionan, ciertamente hay veces que nos preguntamos, si Dios viniese hoy, si acabara el mundo hoy, ¿iría al cielo? Y muchas veces nos ponemos, se crea un debate en nuestras mentes, porque empezamos a contar, bueno, pues hoy sí hice mi devoción, pero oye, hice mi devoción una hora y viví una película de dos, tres horas. Y así empezamos, a nosotros mismos empezar a balancear nuestra propia salvación. Pero me gusta cómo dicen tener esa certeza, esa fe. La Biblia nos dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, pudieras mover montañas. Y esta cuestión de la fe es algo que siempre se nos ha dificultado a nosotros como seres humanos. Tenemos a Pedro, que estaba viendo a Jesús caminar en el agua y aún así se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque a veces nos falta tener esa fe para poder decir ese sí rotundo, como lo dijo Daniela. Yo les quiero hacer la siguiente pregunta, ¿qué tipo de cosas se podrían interponer en el camino para llegar a ser parte de lo que Dios nos ha prometido a través de Jesús? Pues tal vez algo muy importante, o algo muy grande más bien que se podría interponer en esto. Es como ya decíamos, la duda misma de nosotros mismos dudar de la gracia de Dios y por eso mismo creer que no merecemos esa gracia de Dios, ese perdón que Él ya nos dio. Otra de las cuestiones que yo considero es de no valorar realmente lo que viene después. No sé si les ha pasado, pero considero que actualmente hay como que muchas corrientes que a pesar de que son como de manera sutil, nos incitan a que, dado que la vida es muy corta y la vida es bella, hay que vivirla al máximo. Y evidentemente todos los días tenemos que vivir como si fuese nuestro último día, sin embargo, bajo una perspectiva cristiana, no andar en desenfrenos que mucha gente incita a hacerlo como parte de disfrutar la vida. Así es, estoy muy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Después de que nosotros podamos entender estas cuestiones y conocer que muchas veces nosotros vamos a ser nuestro propio mayor enemigo, porque nosotros mismos vamos a estar batallando en qué acciones estoy tomando, qué están bien, cuáles no están bien, qué hábitos debo de dejar de fomentar, porque eso es lo que nos pasa y esto es lo que me da mucha paz, el saber que estamos lidiando con un Dios que nos está brindando apoyo, amor incondicional. No importa qué tipo de pecado hayas cometido o haya cometido alguno de nosotros, hay que tener esa certeza. Como nos dicen las Sagradas Escrituras en Proverbios 28.13, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios le da misericordia a todo aquel, no es solo pedir perdón, es arrepentirse y alejarse de este pecado. Y no hay pecado que Dios no pueda perdonar si seguimos estas claras instrucciones que nos da en Proverbios 28.13. Ahora, quisiera pedirle a Carla si me ayudas con la cita que se encuentra en el Libro de la Educación, página 301. Claro, dice, El cielo es una escuela, su campo de estudio el universo, su maestro el ser infinito. En el Edén fue establecida una filial de esa escuela y una vez consumado el plan de redención, se reanudará la educación en la escuela del Edén. Así es, nosotros aquí en la Tierra hay veces que tenemos muchas preguntas y hay algunas de ellas que solo Dios las puede contestar. Y cuando nosotros vayamos al cielo, no solo vamos a adorarle por toda una eternidad, sino que Él va a estar contestando estas preguntas, estas dudas, y vamos a seguir aprendiendo en el cielo. Tenemos toda una eternidad para seguir aprendiendo y seguir disfrutando. ¿Qué cosas, les quiero hacer la pregunta, ¿qué cosas te parecen ahora incomprensibles? Bueno, como ya vimos en ciertos versículos, la cuestión de que no habrá más muerte, llanto, ni dolor, personalmente es algo que no sé cómo describirlo. Todo ser humano intenta que su vida sea, no en tanto estas cuestiones como negativas o triste, siempre estamos en busca de nuestro bienestar, de la felicidad, de estar bien, de que nos vaya bien, etc. Sin embargo, creo que no, no, o sea, nuestra vida está llena de estos aspectos, de la muerte, del dolor, y que no podemos separarlos y llevar una vida sin esto, para mí es un poco incomprensible. Y que también menciona que cosas que ojo no vio es lo que vamos a vivir. Bueno, pues ahí, la verdad es que no ni me imagino qué es lo que pudiéramos llegar a vivir, ¿no? Sí, otra de las cosas incomprensibles es imaginar otros planetas con otros seres. Es algo que uno a veces piensa y dice, sabemos que de alguna manera existen otros planetas, porque bíblicamente tenemos la evidencia de que hay otros seres. Sin embargo, ¿cómo será? ¿Cómo será eso, no? Y como bien decía la cita, el cielo será una escuela y el campo de estudio dice que será el universo. Y por lo menos de los científicos sabemos que el universo es tan vasto y tan inmenso que serían miles, yo creo, millones de años para poder, digamos, comprenderlo todo y aún así nos faltarían cosas por aprender. Así que yo creo que realmente va a ser maravilloso poder todos los días estar aprendiendo cosas nuevas. Así es, ciertamente esta lección yo siento que ha sido un regalo, aprovechando que estamos en estas fechas célebres. Y para concluir, quisiera dejarles con esta pregunta. ¿Cómo podemos aprender a apreciar mejor el regalo que Jesús nos ha dado al morir por nosotros en la cruz? Creo que diariamente tenemos esta oportunidad de estar a solas con Jesús, contemplando su sacrificio. La escritora Elena White creo que es la que menciona, ¿no? De que pasar tiempo diario contemplando el sacrificio que hizo por mí y por la humanidad. Así es, quisiera concluir con esto. Y esta es una invitación a que todos podamos decidir tomar los siguientes pasos juntos y seguir avanzando en Dios. Dice así, el número uno paso que debemos o yo decido tomar es, hoy elijo caminar con Dios. Esta es una invitación para todos nosotros. A través de este trimestre vimos varias lecciones bellas que nos ayudan a crecer como seres humanos. Número dos, elijo ser un discípulo de Cristo y aprender todo lo que pueda de Él. Número tres, elijo ver y tratar a los demás como lo hizo Jesús. Número cuatro, elijo el gratificante gozo de la santidad por sobre los placeres fugaces del pecado. Número cinco, elijo la vida eterna por sobre la muerte eterna. Y número seis, elijo dejar que Jesús me haga una nueva creación en Él. Y ciertamente esperamos que cada uno de ustedes pueda tomar esta decisión con nosotros y podamos seguir creciendo y apreciando el regalo que Dios nos ha dado. Muchas gracias y que Dios nos bendiga. ¡Gracias!